Bien todos conocemos los juguetes piratas o no oficiales de X marca los hay de todo tipo un ejemplo, Sonic, Legos y hasta Mario Bros jajaj la piratería es algo que ningún producto se escapa y FNAF lo sabe, o eso creo X de y es por eso que me di la tarea de bucar unos juguetes más falsos que político en plena campaña y lo enumere de peor a mejor, así que hoy les traigo, las figuras piratas de FNAF. Número 1 Empezamos casi que fuertes primero, yo que sepa Monty no tiene sus sombreras de color negras y le faltan sus manchas en los brazos y Glamrock Freddy dentro de todo no está mal pero no tiene bien pintados sus orejas, micrófono y parece que tiene comida en su boca pero lo veo medio decente y Glamrock chica creo que está algo torcida y da algo más de miedo en figura pirata que en el juego aunque le falta algunas rayas que en el juego tiene pero bueno es comprensible al ser un muñeco pirata casi que se me olvida la Roxanne Wolf así se llamaba ¿no? Aunque parece que mira hacia los dos lados dejando eso de lado si está bien puesto uno los Glamrock pirata. Número 2 Desde cuando hay un castor del chamuco en mi canal cristiano ya pero en serio el diseño está más que bien se apega mucho al juego pero solo algo alguien me dice cuando aparecen los rotas en security bridge porque necesito saberlo xd, fuera de eso Soliduna parece que fumaron algo antes de ser empaquetados jaja Fox y es un 10 de 10 por su diseño los muñecos dentro de todo están bien exceptuando Soliduna que parece una fumada del 87 puesto 2 para los security bridge. Número 3 Bien aquí los twisted dan un poquitito de miedo y aunque no me leí los libros de ninguna saga al menos si me vi los vídeos de Sabino hice una cosa desde cuando hay un sprint rap twisted en los libros es que mira se ven muy chistoso para mi dejando eso de un lado el guardia está algo decente no en serio está bien para lo que vendrían a ser estos juguetes piratas en si todos los veo un poco mejor que los demás de los puestos anteriores pero me mejor pasemos al siguiente y último puesto. Número 4 Número 5 Número 5 Pues bueno panas que opinan de este segundo top del canal Rubén me copiará el vídeo llegaré a los 200 subs no lo sé pero es un regalo seguir estando aquí con ustedes adiós panitas nos vemos en un próximo vídeo adiós y buenas noches o buenos días tardes yo me despido adiós.